Hola, ¿qué tal? Soy Paola Herrera y los saludo desde Madrid una semana más para hablar de lo más destacado de nuestros futbolistas mexicanos en ligas europeas. Veamos quiénes fueron los protagonistas de la jornada. Diego Lainez se vuelve a quedar en la banca y no jugó de nuevo ni un minuto en el triunfo 0x2 del Betis frente a los Asuna. El ex de la América apenas lleva 65 minutos jugados en los cinco partidos en los que ha participado, siempre siendo suplente dentro de las 12 jornadas que han transcurrido en la Liga Española. Héctor Herrera regresó a la titularidad en Liga en el once del Cholo Simeone, demostrando de nuevo que es una pieza fundamental para el técnico argentino. El internacional mexicano ayudó con su juego a la séptima victoria consecutiva del Atlético de Madrid, esta vez ante el Valladolid 2x0. El conjunto rojiblanco es ya considerado aquí en España como el gran favorito para ganar la Liga. Marcelo Flores sigue dando pasos de gigante en su formación. Este fin de semana el juvenil mexicano dio dos asistencias en el triunfo 2x1 del Arsenal frente al Leicester Sub-18. Miquel Arteta, entrenador de los Gunners, sigue muy de cerca a un Marcelo Flores que ya ha entrenado en alguna ocasión con el primer equipo. Raúl Jiménez se recupera a buen ritmo de la fractura de cráneo sufrida la semana pasada en un choque de cabezas contra David Luiz. El técnico del Wolverhampton informó que el mexicano ya se encuentra en casa para seguir con su recuperación. Sus compañeros de equipo le brindaron un homenaje antes de empezar el partido frente al Liverpool, portando una camiseta con el 9 a la espalda y la leyenda, la manada está contigo. Irving, el Chucky Lozano volvió a ser decisivo en un Nápoles que se coloca tercero en la tabla. El ex de Pachuca se hizo presente en el marcador al minuto 58 en la goleada del conjunto de Gattuso 0x4 ante el Crotone. Lozano también participó en el tercer tanto, siendo uno de los destacados del equipo y acumulando ya cinco tantos en la Serie A. Llegamos al final de nuestro resumen. Para más información no olviden seguirnos a través de todas las plataformas de Récord México y por supuesto en nuestra página web record.com.mx. Ha sido un placer, nos vemos la próxima semana.